Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Gracias por ver el video. 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 Esto es impresionante, además, online. José Cabrera, buenas noches. Hola, amigos. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío siempre y el honor, además. Es un burrograma fantástico. Déjame que te presentes, psiquiatra forense español. Acabaste la licenciatura en medicina y cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en un año. Te doctoraste en otro año. En la actualidad ejerces la psiquiatría clínica y la medicina legal. Eres académico de la academia médico-quirúrgica española y tienes un currículum que tendríamos dos horas y media de prueba para contarlo. Como que lo vamos a abreviar. Disculpa. Ya, se ha acabado. El autor de unos cuantos libros, el último que ha sacado, este sí, Kennedy. La semana pasada todo el mundo hablaba de Kennedy. Nosotros no quisimos hacerlo porque te estábamos esperando a ti. Hay mucho que contar todavía sobre Kennedy, ¿verdad? Demasiado. Y sobre todo tenemos que intentar que las sombras esas que están ahí se diluyan, porque no hay nada peor que la sombra. En la sombra siempre está la murmuración, siempre está la especulación y a los forenses que no tenemos imaginación, las sombras como que no nos gustan. Pasas consulta. Sí. Y me decías, ¿podemos contar lo que tenías ahora de trabajo? No me dices, ¿no? Sí, sí, se puede decir. Tenías un montón de... Pues tengo ahora como 14 homicidios encima de la mesa del despacho. Vaya trabajo, ¿no? Unas veces acusando y otras veces defendiendo. Ya. Porque la vida es así y la vida sigue, además, pase lo que pase. Las cárceles están llenas de gente, las calles también. Hay muchos malos que están en la calle y muchos buenos que están en la cárcel, ¿verdad? Correcto. Que, 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 bueno. C6 es como cuentan las películas, es decir, vosotros los forenses sois capaces de terminar hasta el más mínimo detalle y ya no se te escapa ni uno. Para nada. Esa es una leyenda urbana. No lo cuentes muy alto. Bueno, vale, lo digo porque si, por si los malos se están oyendo, ¿no? Algunos ahora nos escuchan en muchos sitios. Hombre, los secretos, desde luego, no los voy a contar. Vale. No, para que los malos sigan cayendo en las redes policiales. Sí. Pero por un pelo yo no sé lo que pensó alguien que murió hace una hora. En un pelo sí puedo saber si tomó algo, si le envenenaron, pero yo no puedo saber lo que pensaba. Es que a veces en las películas de la tele parece que todo es... Y eso que dicen que en la retina se queda la última imagen que vio el muerto, ¿eso es cierto? Eso es una auténtica chorrada. Perdona la expresión. No es científica. No estás en tu casa. No es científica, pero a estas horas de la madrugada se puede decir. Ya. Vale. Este es nuestro invitado. 12 y 16. Una y 16 en las Islas Canarias. Si queréis preguntarle algo, 900, 137, 137. Nos vamos a tratar de entender un poco la historia y por qué a veces nos engañan. John Fitzgerald Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917. Fue el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el segundo presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt. Ejerció como presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato, el 22 de noviembre de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial. También la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y los primeros eventos de la Guerra del Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. Realizando un reconocimiento, la PT-109 fue impactada por un destructor japonés, que partió la lancha en dos y ocasionó una explosión. La tripulación a su cargo logró nadar hasta una isla y sobrevivir hasta ser rescatada. Esta hazaña le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política. Kennedy representó al Estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953 y luego como senador desde 1953 hasta que asumió la presidencia en 1961. Con 43 años de edad fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en las elecciones de 1960, derrotando a Richard Nixon en una de las votaciones más ajustadas de la historia presidencial del país. Kennedy había sido la última persona en ser elegida ejerciendo el cargo de senador. También ha sido el único católico en ser elegido presidente de Estados Unidos. Son algunos de los datos que nos dan las enciclopedias sobre la vida del presidente. Pero hay más. Más que vamos a daros enseguida. Nos dicen que escuchan desde La Coruña, desde Almería, desde... Bueno, seguir diciendo 900, 137, 137. No sé si he dicho... No sé si llamarte José o Pepe. La gente te llama Pepe. La gente me llama Pepe, sí. A mí me gusta más José porque Pepe me recuerda a otros tiempos. Más juveniles y tal, y ya no lo soy. Entonces Pepe. Vale. Gracias. Ha sacado un libro que se llama C.C. Kennedy. No sé si se lo he dicho. A mí me ha ayudado mucho este libro. Tenía en la redacción unos cuantos... Sí, sí. Bastantes libros que han salido últimamente. Han salido varios. Con esto de Kennedy. Pero el tuyo es una guía muy rápida para enterarse un poco de qué va el asunto. Es que como no tenemos imaginación, lo he dicho antes, yo solo lo veo todo rapidísimo y sintético. Para que el que se meta en la cama lo coja y aprenda rápido. Pues yo he aprendido muchas cosas. Pero, si te parece, he aprendido cosas que me gustaría un poco compartir con nuestros clientes esta noche. ¿Cómo era la familia, primero? El entorno de la familia Kennedy. Bueno, la familia tenía un patriarca, que era el padre que daba todo tipo de órdenes. Un sujeto un poco nebuloso, porque hizo negocios con el alcohol, como todo el mundo sabe. Tenía contactos con la mafia. En fin, era un sujeto, pero sobre todo era un autoritario impresionante. O sea, era el dictador por excelencia. Un irlandés católico duro. Y ese fue el que generó toda la dinámica familiar. O sea, era una familia toda muy apiñada alrededor del poder del patriarca. Al final, ¿cuántos hijos eran? Ocho. Hijos del patriarca. Sí. Lo que pasa es que una era Rosemary, que ya sabéis, que se internó en un psiquiátrico. Luego Robert, que era más pequeño. El mayor que muere en un accidente de aviación. Estamos hablando de ocho, yo creo. Hubo algún aborto también por medio. Vale. Una familia extensa, numerosa, en la que el padre parece que tiene un objetivo. Que alguno de sus hijos, tarde o temprano, sea presidente, ¿no? Era una cosa increíble. La obsesión del padre porque alguno de ellos fuera el hombre más importante del mundo. Y además se lo dijo a todos, ¿eh? Sí. Le dijo, si picáis piedras, ser los mejores picapedreros del mundo. Estaba obsesionado con la perfección. No sé por qué sería. Por la obsesión de ser los mejores. Era una cosa impresionante. Ya. Y de repente, bueno, surge JFK, pero tenía por encima al hermano mayor, que era el primogénito. Que era de alguna manera en quien el padre había depositado las esperanzas. Yo, yo. Un tipo brillante. Sí, sí. Era deportista, estaba sano, no como JFK. Eso yo no lo sabía, ahora me lo cuento. Yo no sabía que era tan enfermizo. Sí, 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 sí. Bueno, estaba lleno de enfermedades. Entonces, JFK, Jack, como le llamaban Jack, estaba lleno de enfermedades. Pero su hermano, John, era el hermano. John, John. Era el mayor. Sí, un tipo potente, guapo. Guapo, atlético, simpático, aguerrido, preparado. Ese era el candidato del padre. Ya. ¿Y qué le pasó? Bueno, espera un poco. Antes, John, Jack, iba un poco a la sombra de él y se sentía un poco ahí, ¿no? Sí, sí, le estaba como de segundón, iba. Y además le admiraba a su hermano con algunos celillos por medio, ¿eh? Quiero decir, que ya sabes lo que ocurre con el hermano pequeño que va detrás del mayor, súper potente y súper carismático. Y tenían una pequeña ambivalencia ahí, tenían los dos. Ya. ¿Era un buen estudiante en la universidad o en la escuela? Jack fue un estudiante así, así. Es decir, no fue súper brillante, pero no fue malo, ¿eh? En principio. Era un hombre moderado. No destacó particularmente, porque además, como estaba muy enfermo, faltaba un año a clase y luego volvía otra vez. Y entonces sus estudios fueron muy como el Guadiana. Ya. ¿De qué estaba enfermo? Pues tenía todo tipo de enfermedades. La más importante para él era la enfermedad de Addison. El Addison es una insuficiencia suprarrenal. Y entonces le tenían que poner corticoides. O sea, los famosos corticoides que todo el mundo sabe. Por eso le vemos con tantos tipos de caras diferentes en las fotos. ¿Sí? La gente observa varias fotos de JFK. Unas veces está más gordito, otras veces está más delgado. Y es por los corticoides que tomaba. La enfermedad de Addison. Le hacía sufrir mucho, porque en algunos sitios he oído que sufría mucho y tenía que estar constantemente... Constantemente pinchándose analgésicos. Posteriormente, cuando fue presidente, anfetaminas, que tomaba anfetaminas como un cosaco. Tomaba todo tipo de analgésicos, como he dicho. Y luego tenía la columna vertebral destrozada. Sí. Tenía una artropatía generalizada en la columna vertebral con unos dolores terribles, terribles, que lo obligaban a llevar un corset permanente. Sí. O sea, y luego ya, enfermedad de todo tipo, tuvo varias hepatitis que le pusieron al borde de la muerte. O sea, era muy enfermizo, muy enfermizo. Muere su hermano mayor en un accidente de avión, ¿no? Correcto. Se pega un... Se estronfia al pobre, el padre se queda destrozado. Y se queda destrozado. Es destrozado. Es decir, porque el padre tenía toda la fe ciega en que el hermano mayor iba a ser el que iba a llevar adelante la familia a la más alta de la fama. Ya. Y ese cargo lo toma Jack y... Inmediatamente. Le toca ser un poco... El padre era una cosa terrible. Era casi una especie de pseudo militar. Es decir, dice, cae un hijo, le llora y el siguiente pasa a ocupar su puesto. Y entonces Jack pasa a tener el rol del mayor. Ya. Y es muy curiosa su carrera porque es uno de los primeros, el único católico que ha sido presidente de los Estados Unidos, ¿no? Eran todos católicos, irlandeses, lógicamente. He hecho que llamó la atención a varios sectores extraños de la sociedad. Sí, señor. Ganó las presidenciales por muy poco margen, también creo que en la historia... Muy apretado. Muy apretado porque, además, Estados Unidos, que es un país muy puritano, pero muy protestante, un católico sonaba raro. De hecho, le echaban en cara el que fuera católico. Y él llegó a decir en algún discurso que él era presidente de los Estados Unidos, que no era un católico presidente de los Estados Unidos, pero que en su vida personal le dejaron ser lo que él quería ser en conciencia. Ya. Déjame que escuchemos un poco a la voz algunas de las frases famosas de este personaje. Vamos a por ello. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Esa es una de las frases famosas del presidente, ¿no? Sí, y además era el presidente, el político en activo, que más deprisa hablaba del mundo. Eso lo he leído también en tu libro. Es bestial, bestial. O sea, llegaba a veces a más de 150 palabras por minuto. 150, 160, a veces hasta 200 palabras por minuto. Era una velocidad de hablar tremendo. Y además, con voz metálica, se le entendía claramente. O sea, no era un batiburrillo. Eso era prodigioso. Curioso. Lo que significaba una inteligencia rápida. Ya. La vida con las mujeres también tuvo mucho éxito. Marilyn Monroe estaba por ahí detrás. Sí, sí, sí. Le encantaban las faldas. Es decir, todo el mundo tiene alguna cosa, alguna debilidad. Y la debilidad de este hombre eran las mujeres. No tanto como algo libidinoso, no tanto como que él fuera un hombre muy machote, sino más que nada porque a él le encantaba que le quisieran. Y yo creo que era por ese padre tan castrador que tuvo, esa necesidad de estar siempre al arrullo de las mujeres. Ya. Bueno, hablemos de la familia antes de pasar ya a más datos. Se ha dicho que había una maldición sobre la familia, porque gran parte de los hermanos murieron unos por unas causas, otros por otras. ¿Había una maldición de la familia Kennedy? De hecho, yo creo que queda solamente una hermana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en este momento, en realidad, bueno, en la actualidad sabéis que la única viva es la que está de embajadora en Japón. En Japón. Es decir, que es hija. O sea, es la única Kennedy prácticamente en vida. Pero sí que es una maldición, porque bueno, ya sabéis que luego matan a Robert, que es el segundo, otro se mata en el avión, otro se mata, se ahoga. En fin, es que es una... Sus hijos, sus propios hijos, de Jackie, de Jackie, uno muere nada más nacer, el otro se mata posteriormente. O sea, al final, el niño ese que saluda pequeñito, ese fallece también cuando es más mayor. O sea, es como una maldición. Es decir, es una especie de la parca que no les abandonaba. No les abandonaba. Y bueno, es una leyenda urbana que es una realidad. Es decir, tremendamente real la muerte de tanta gente. Ya. Hay otras leyendas urbanas que luego miraremos a ver. Dos y veintiséis. Una y veintiséis. Seguimos adelante. Novecientos, ciento treinta y siete, ciento treinta y siete. Son los primeros datos, pero hay más. Entra en contacto con nosotros. Novecientos, ciento treinta y siete, ciento treinta y siete. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Es la primera vez que brota petróleo en España. Y ha sido precisamente aquí, en esta aldea burgalesa. Estábamos saliendo de la autarquía. Y aquello lo vendió el régimen pues como Nuevo Texas. Esta semana, en documentos, el petróleo de Burgos. Cuando Castilla fue Texas. El pico de producción de la lora tuvo lugar en los años sesenta y se llegaron a seis mil barriles al día de producción. Los íbamos a colocar todos y todos se pensaban eso. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las tres de la tarde, en Radio Nacional. Es una historia triste. Pero es que la historia del petróleo es una historia triste en general. El 22 de noviembre de 1963, a las doce y media exactamente, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, caía asesinado en la plaza Dilley de Dallas, Texas. Kennedy había viajado a Dallas como escala de su gira electoral para las presidenciales de 1964. Dallas, en 1963, era un bastión republicano con una gran influencia de los sectores de extrema derecha. En los días anteriores a la visita, habían sido repartidos por la ciudad más de cinco mil carteles con la foto de Kennedy, de frente y de lado, como los fugitivos. Con la inscripción, se busca por traidor. Para la extrema derecha, Kennedy estaba vendiendo el país a los comunistas y a los negros. Aquel día, fueron muchos los hechos que se desarrollaron. Por ejemplo, la comitiva no debía pasar debajo del depósito de libros, desde donde supuestamente disparó Oswald contra el presidente, sino que debía continuar por la calle Main hacia el puente de Poncher Train. La ruta de la comitiva fue modificada la noche anterior, y no queda claro quién tuvo la máxima responsabilidad en esto. Si el servicio secreto, o el alcalde de Dallas, Erly Cabell, que era hermano del exvicedirector de la CIA, James Cabell, cesado por Kennedy tras el fracaso de Bahía de Cochinos. Este dato es importante. Parece extraño que el servicio secreto encargado de la protección presidencial, así como el FBI y la policía de Dallas, pasaran por alto las más elementales medidas de seguridad que incluían un viaje en un vehículo totalmente descubierto. Un cambio temerario de ruta. La inexistencia de agentes en toda la Plaza de Ley. La no vigilancia sobre numerosas ventanas abiertas durante todo el trayecto. ¿A qué se debieron ese cúmulo de extraños cambios y falta de seguridad? Sigamos con esta extraña historia. Sigamos con ella. Pero antes, el momento que estaba viviendo Kennedy era un momento histórico increíble, ¿no? Bahía Cochinos, el inicio de la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles... Brutal. Primeros derechos humanos de los afroamericanos. Había una revolución en todos los sentidos, ¿no? Era un cambio de mundo. O sea, el primer negro en la universidad, acordaros los follones que se montan, el intento de invadir Cuba, que se va al garete y que luego Kennedy parece ser que no rescata tranquilamente a esta gente que había quedado allí prisionera. Lo de los misiles, acordaros que estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Muchísimas cosas. El inicio de la carrera espacial también, ¿no? Correcto. Él fue el que se dio cuenta que los rusos le estaban pisando concretamente... Vamos, los rusos estaban ganándoles. Y él fue el que dijo, esto hay que empujarlo porque Estados Unidos no puede detrás de Rusia. Y era en plena guerra fría, ¿eh? Cuando todos los que vivíamos aquella época teníamos como en la cabeza la idea de que esto iba a explotar. O sea, que había una guerra mundial inminente. Es que los tiempos cambian, ¿eh? Mucho. Aquella época... Lo que yo no sabía es que Kennedy intentó pactar con los rusos para hacer conjuntamente la carrera espacial. Sí, curioso. Y además lo hizo, primero, porque era menos gasto, segundo, porque él quería de alguna manera romper esa guerra fría, acercarse a ellos. Y Kennedy parecía que era un poco ingenuo en esto de acercarse a los rusos. Eso también se lo echaron en cara. Esa especie de decir, bueno, voy a ver si consigo que los rusos y nosotros vayamos juntos. Y de esa manera nadie se apunta al tanto. Y ganas a los rusos, que los rusos eran tremendos, ¿eh? Ahora ya son más blanditos, pero en aquella época eran tigres de Malasia. Ya. Tampoco se había tenido el dato ese concreto de que se repartieron carteles cuando llegó a Talas diciendo que se le buscaba por traidor. Por las calles. Estaban por las calles, pero miles de carteles. La cuestión de quién los imprimió, pues no está clara. Parece que Oswald participó en el complot de imprimir esos carteles. Y se le buscaba por traidor por eso. Porque daba la sensación de que había traicionado a los cubanos que querían reconquistar Cuba. A los blancos que habían ganado los derechos sobre los afroamericanos. Que estaba vendiendo el país al comunismo. ¿Era un traidor? Para una población extrema, ¿eh? Extremista. Vamos, como hacéis los forenses, siguiendo un poco. El escenario del crimen. Escenario. Tú hablas en tu libro y planteas un poco el escenario del crimen. Llega a Talas. Talas era una ciudad que era adversa, no era un sitio donde su partido ya le fuera bienvenido. Y sin embargo, se sorprende cuando sale del avión porque dice, qué bien, ¿no? Nos están recibiendo. Y está a gusto. Hombre, al presidente había que recibirle protocolariamente bien. Nadie podía tirarle un tomate. Y da la sensación por testigos de aquella época que él es el que decide, por cierto, que el coche fuera descapotado porque el día era bonito. Hay otra versión más de conspiranoicos, digamos, que dice que alguien dio la orden de que no. Pero él era el que decidió. Él dijo en el aeropuerto, quiero el coche descapotado. Bueno, el coche descapotado es un blanco. Eso fue imprevisto, ¿eh? Eso fue cosa de él. El día era bueno. Sin embargo, como hemos visto en esa introducción, hay muchos cambios, ¿no? Sí, nebulosos, correcto, correcto. El Servicio Secreto no controlaba las ventanas. ¿Pasaba algo en esa historia, no? Pasaba algo porque da la impresión de que el Servicio Secreto no actuó con diligencia. No actuó con diligencia. La policía miró para otro lado. El FBI también estaba un poquito hasta las narices porque Hoover en aquella época estaba un poquito harto de Kennedy. Ya sabemos que Hoover, que era el director del FBI, tenía cositas contra Kennedy porque Kennedy estaba pendiente de meterle mano y le había metido de jefe a Robert, de fiscal general. Ya, es su hermano. Claro, que era un niñato. Total, que entre el FBI y la CIA y el Servicio Secreto y tal, pues claro, esto es un caldo de cultivo para pensar que aquí pasaba algo en Dallas ese día. Algo que no estaba controlado. Ya. ¿Algún dato más que quieras dar? Yo creo que el escenario es un escenario un poco complejo, unas cosas que han cambiado y da la sensación de que hay algo que está preparándose en el ambiente, que está caliente. Vale, y llega a Oswald. ¿Quién era ese personaje? Pues Oswald era un desgraciado, un rencoroso, un sujeto, un bala perdido, que fue marine pero que se cabreó y desertó de los marines. Luego se huye a Rusia porque considera que el comunismo es el futuro. Luego se cabrea con los comunistas y huye de Rusia con su mujer y se viene para Estados Unidos. O sea, era un hombre desquiciado. No loco, ojo, desquiciado en el sentido más filosófico, ¿no? Un sujeto muy extremista, muy extremista, muy anticastrista, muy anticomunista a pesar de que estuvo en Rusia, al loro. Es que, claro, es un hombre con contradicciones tremendas. Y este hombre lo que está claro es que odiaba visceralmente a Kennedy como en su día a Lincoln le odió su asesino. Ya. Un odio parecido. Ya. Es curioso porque en tu libro hablas de que estuvo como marine y no era muy buen tirador. No era buen tirador, correcto. No era buen tirador. No era buen tirador y eso chocó mucho a los investigadores. Y sin embargo la trayectoria de los proyectiles, como ahora podemos comentar, fue muy tensa, fue muy rápida. Fue el sujeto, decir que fue un tirador mediocre no significa que no acertara nunca. Ya. Fue un moderado tirador. Vale, más datos que queremos daros. Seguimos con esa introducción dando algunos detalles y luego José Cabrera nos va a hacer ese análisis forense de lo que pudo haber ocurrido en esta historia. Antes de nada, ¿cuándo se van a liberar los documentos? ¿Tres o cuatro años creo que quedaban? ¿Y el 2017? ¿63? En realidad la mayoría debería haberse liberado ya porque son 50 años. 50 años, sí. Algunos no se han liberado todavía. Los de la comisión Warren prácticamente todos están liberados. Sí. Porque los textos que han salido hoy publicados estos días se basan sobre la comisión Warren. Casi todos. Ajá. Pero aún quedan documentos. En algún sitio he oído que no sé si en el 2017 es cuando va. ¿Podríamos saber la verdad? Podríamos saber la verdad. Bueno. Ya hablaremos de la verdad. 2 y 36, 1 y 36 en las ciencias canarias. Seguimos. Presidente Kennedy. Yo no he matado a nadie. No sé nada acerca de eso. Gritaba sin parar el joven Lee Harvey Oswald. Una hora después del asesinato del presidente de Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963, cuando fue detenido en las inmediaciones de la tristemente famosa Plaza de Ley. Pero que a Kennedy lo matara un solitario e inestable simpatizante del comunismo en un simple arrebato nunca resultó ser suficiente respuesta para una sociedad que quedó conmocionada y marcada para varias generaciones. Por eso, el mismo día del magnicidio, nacía uno de los mayores misterios de la historia contemporánea. Quizá el que mayor número de teorías de la conspiración ha generado en los últimos dos siglos. Los errores en la investigación y las sombras que rodearon a las agencias de inteligencia abonaron el terreno. Y desde entonces, año tras año, la controversia se alimenta con la publicación de nuevas pruebas que abordan el crimen desde diferentes ángulos. Tratemos de conocer algo más de este misterio. Vayamos un poco a esa experiencia forense de nuestro invitado José Cabrera. Varias cosas, a ver por dónde andamos. Había mucha gente implicada que se lo quería cargar, según hemos visto ahí. Bueno, enemigos tenía punta para... Menos tú y yo que no estaban... Vamos, que no estábamos allí. Los demás, la CIA, la KGB... Hasta un grupo masónico, he visto que ponías con la cara, eso... Sí, sí, bueno, los masones son una fuerza en el mundo, está claro, y los masones estaban ahí. Y hay mucha gente masónica en Estados Unidos. Son anticatólicos, como sabemos. Bueno, esto es discutible, ¿no? Pero sí que era una fuerza que estaba ahí porque Kennedy tenía sus dimes y deretes con grupos así un poco esotéricos como los masones. No tanto otros presidentes que eran masones. Le disparan, hemos visto algunas imágenes. Hay una imagen que el otro día clarificaban de su mujer que de repente gatea por el coche y va a coger algo. Y dice que va a coger un pedazo de hueso, un pedazo de cerebro de Kennedy cuando le disparan. Bueno, bueno, eso es una escena impresionante que está en la famosa filmación Zapruder, que es el que está filmando eso. En aquel tiempo no había televisión, como pasó... Correcto. Pero hemos podido saberlo gracias a esa filmación. Correcto, correcto. Entonces se ve a la mujer trepando por encima del coche y algunos dicen que es que quería huir. Nada más lejos de la realidad. Y esa es la versión que había oído, que quería salir de allí. No, 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 para nada. Ella escucha disparos, ve a su marido que le estalla la cabeza y ve un trozo de cráneo que salta y se cae en la parte trasera del coche y ella trepa por el coche, se aferra a ese trozo de hueso creyendo que como de ahí iban al hospital, ese hueso valdría para algo. O sea, eso es impresionante. Qué increíble. Increíble. ¿Y cuántos tiros recibe? Pues hay tres disparos y recibe dos. El tercero se pierde. Y, por cierto, hay que añadir una cosa que la policía siempre dice. En un gatillo solo cabe un dedo, aunque luego haya gente que pueda inducir al asesino. ¿Qué quieres decir con eso? Pues eso quiero decir que esos tres disparos salen de una misma arma y ese arma aparece en el piso séptimo del Depósito de Libros y en ese arma están las huellas inexcusablemente de Oswald. Ya. Eso es lo que ve un forense. Vale, no quiero adelantar. Vale, vale, vamos a ir poquito a poco, sí. No quiero adelantar. Para que no... Dos disparos. O sea, hay un disparo de una bala que era... Hace un recorrido un poco raro, ¿no? Sí, le llaman la bala mágica. La bala mágica. Sube, baja, sube, sube. Claro, no es que sube y baja, ¿no? La gente lo entendió así, pero los forenses que hemos visto varios muertos por disparo sabemos perfectamente que un proyectil puede entrar por un lado en el cuerpo y salir por otro que no es el correspondiente porque ha chocado con un hueso. Cuando un proyectil entra en un cuerpo, si choca con un hueso, rebota y entonces sale por otra dirección. Entonces esa famosa bala mágica entra por el cuello, parte trasera de Kennedy, sale por el cuello en la parte delantera y atraviesa al gobernador que está en el asiento de delante y le atraviesa por hombro, mano y acaba en un muslo. Entonces, claro, ese trayecto para muchos fue que hubo varios disparos, pero esa trayectoria los forenses y los médicos de urgencia, porque el gobernador no muere, lógicamente comproban que es por el mismo proyectil que es el que se conserva aún. Sí. Un proyectil muy grande, muy largo, y ese proyectil largo permitió ese tipo de rebotes. Ya. Preguntan, ¿cuánto tiempo tardó desde que el trayecto hasta el hospital y se llegó vivo al hospital? En el hospital vivía, y vivía porque el médico de guardia que le atiende aprovecha el orificio de salida del cuello para hacer una traqueotomía, que es lo que hay que hacer cuando alguien se está muriendo, una traqueotomía para poder respirar. Y cuando el médico está haciendo la traqueotomía, estaba respirando el orificio, eso, salía burbujas de aire. Por lo tanto, muere en el hospital. Más o menos vive entre 30 y 40 minutos desde el disparo mortal, no el del cuello, el de la cabeza. ¿Le llevan a un hospital en Dallas? Sí, 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 directo allí, al servicio de urgencias. Vale. El hospital de Dallas. Déjame que te siga preguntando. Venga. Cuando hemos visto esas imágenes del coche, parece que hay un disparo que le llega por atrás. Sí. Y hay otro disparo que le llega por delante y hace que le dé la cabeza hacia atrás. No, no, no. Es que esto hay que explicarlo y para eso lo estaban los forenses. Es decir, hay un primer disparo, el primero que le alcanza, hay un disparo perdido, luego hay otro, un segundo disparo, que es el que le entra por el cuello, le sale por delante y que le hace agacharse, agacha la cabeza. Sí. Pero no puede tirarse al asiento porque lleva un corsé ortopédico. Ah. Entonces está rígido, es un blanco rígido. Sí. Él no puede agacharse como me agacharía yo, porque lleva un corsé por la columna vertebral, lo lleva siempre debajo de la camisa. Y cuando está un poco agachado por el dolor del cuello, le entra por el occipital el tercer disparo. Y ese disparo que entra por el occipital le sale por el parietal derecho. Y hace que le eche de la cabeza hacia atrás. Y es el que golpea y hace así un momento de bamboleo. La cabeza hace para adelante y para atrás. Y ahí es donde vemos la sangre que estalla y el cráneo que explota. Tres disparos, dos impactos. Correcto. Le llevan al hospital. ¿Y cómo haces tú? ¿Qué observas en esa autopsia que le hacen? Bueno, la autopsia no se la hace en el hospital. En el hospital muere. Ya sabéis que Kennedy, Jackie, si quiere llevar el cuerpo en el avión, en el Air Force One, con Johnson, se lo llevan al hospital naval, donde los médicos militares son los que hacen la autopsia al día siguiente. O sea, la autopsia no es inmediata. Y en esa autopsia vemos perfectamente estructurados los trayectos de las balas y los daños que esos dos proyectiles hacen. El proyectil de la cabeza es el que le mata, le rompe el cerebro en dos, o sea, el hemisferio derecho queda destrozado, literalmente, destrozado, y el orificio del cuello no lo hubiera matado, que entra por detrás, por la espalda y sale por arriba del esternón. Y en esa autopsia se aclara perfectamente la causa de la muerte, el poco tiempo que estuvo vivo, y que no hay duda que es el mismo tipo de proyectil el que causa los dos disparos. Ya. ¿Y con una herida como la del cerebro uno puede vivir hasta 30 minutos? Sí, perfectamente. De hecho, se podría vivir casi con el cerebro destrozado, porque si no tocas el bulbo raquidio, que está metido casi en la columna vertebral, el corazón sigue latiendo. O sea, el corazón casi puede latir autónomamente. Y por eso puede vivir casi 40 minutos con el cerebro destrozado, prácticamente. Es increíble, increíble. O sea, muy poco se sobrevive, pero pudo sobrevivir. No fue muerte instantánea. Vale. Esos son datos que hay por ahí. Han sacado muchos libros. Te decía antes que hay un libro que se llama La mejor prueba, que habla de que Kennedy llegó al... El cadáver de Kennedy llegó al hospital y alguien se encargó de coger el cerebro y manipular el cerebro para que no se viera que había habido más disparos de los que nos han contado. Esa es una teoría, es una especulación. Yo creo que no tiene mucho fundamento porque hubo muchos testigos en ese hospital de Dallas. Quiero decir, aquí no solo había un médico mirando, había mucha gente mirando y entre otra gente, gente de servicio secreto, había gente del gobierno de la ciudad y los médicos y las enfermeras y los auxiliares. O sea, estaba lleno de gente eso. Si alguien hubiera manejado ese cerebro de alguna manera para tratar de enturbiar la investigación, se hubiera sabido. Aparte que el cerebro está roto en la mitad de ese cerebro, pero está anclado a la colonia cerebral. O sea, no se puede sacar si no cortas ese cerebro por la raíz. Por lo tanto, yo creo que eso es una especulación que no sé en qué fuente se basa. Ya. Se han dado montones de... El otro día salió en un documental, esta semana pasada, de una enfermera que dijo que vio cómo llegaba el presidente, cómo estaba muerto, cómo le manipulaban. ¿Tú crees que hubo alguna manipulación del cadáver del presidente para ocultar pruebas? Si lo hubiera habido, tenía que haber sido tal la cantidad de gente que hubiese pertenecido a ese complot, que es que casi no es posible creer. Es decir, que todo el mundo estuviera de acuerdo y preparado. O sea, ¿todo el mundo en ese hospital de Dallas iba a saber que Kennedy iba a ser asesinado? Es decir, porque es que había el médico de guardia, el médico de urgencias, el cirujano de urgencias, dos enfermeras, dos auxiliares, el instrumentista. Era tan la cantidad de gente que además sobrevive. Toda esa gente estaba viva, estaba viva, vamos. No sé quién se habrá muerto de mayor. Y bueno, alguno de ellos contó su opinión en programas de televisión, pero no fue una opinión unánime en la comisión Warren, que es la más potente. No salió un conjunto general de gente que dijera, se manipuló el cerebro. Ya. ¿Qué pasó? Nos dicen, es una pregunta que yo tenía preparada con ese famoso hombre del paraguas. Había un tipo del paraguas que lo abría y lo cerraba, como tratando de dar señales a alguien. ¿Qué pasó ahí? Bueno, parecía que había un sujeto en esa... Bueno, primero hay que decir que este asesinato es presenciado por tal cantidad de testigos que no ha habido un asesinato de un presidente de Estados Unidos con más testigos. Y encima grabado por la televisión. Por lo tanto, había millones de personas viendo el asesinato. Y había un sujeto allí que tenía un paraguas que no sabíamos muy bien por qué, porque en realidad ni llovía, ni iba a llover, ni iba a granizar ni nada, y como que lo había abierto o lo había cerrado. Al final, alguien explicó que se abrió ese paraguas como para protegerse, el sujeto ese, el que sea, y que luego desapareció el sujeto. Pero es que no es posible pensar que hubiese un disparador, un francotirador, en la colina verde, había una colina que había por allí con una valla, desde donde se suponía que había otro tirador. Y al final allí nadie oyó ningún otro disparo. Por lo tanto, el hombre del paraguas quedó un poco como una leyenda urbana. Ya. ¿Cuál es tu hipótesis entonces? Mi hipótesis es que Oswald mató al presidente y lo tenía pensado, le odiaba, lo organizó con bastante facilidad, quizá con un pequeño apoyo logístico. ¿De quién? Pues probablemente de algunos amiguetes suyos que tenían que ver con el medio comunismo americano que había en aquella época o con algunos amigos cubanos. Alguien habla de la hipótesis cubano-mexicana, había algunos mexicanos en ese pequeño, pero un pequeño complot. Ahora, que muchos se alegraron de la muerte, es cierto, pero que porque haya muchos que se alegren de la muerte, eso signifique que todos esos organizaron un complot, yo creo que eso es demasiado. O sea, ¿tú no crees en las teorías conspiranoicas que hay por ahí? Yo no, porque soy muy simple, y los forenses somos muy simples, y cuando vemos las cosas, a lo mejor por lo simples que somos, no vemos otras cosas. Pero para mí, que esto fue la muerte generada por un sujeto que le odiaba. Un sujeto que días después, cuando le sacaban un tránsito de un sitio a otro, la cárcel creo que era, muere, y eso sí que lo vimos todos, porque se lo cargan, parece como que alguien quisiera que no hablara demasiado, y además se hicieron esa introducción, yo no tengo nada que ver, yo no he hecho nada. Pero sería un cabeza de turco que le pillaron ahí de marrón y dijeron, para ti las culpas. Pero al final le mata a un mafiosillo de poca monta, que le mata, y al final ese mafiosillo va a la cárcel, como es lógico, y vive en la cárcel 4 o 5 años, hasta que muere de un cáncer. Y durante ese tiempo, nadie consigue sacar a este Rudy, que llamaba Rudy, ningún tipo de información de la que deducir que este era alguien que estaba encargado de matar a Urwald para que Urwald no hablara. O sea, no tenía fundamento. Este fue un patriota que dijo, a este me lo cargo yo y punto pelota porque ha matado a mi presidente. Sí. Casi, con toda la cara. ¿Crees que es cierta la comisión Warren, entonces? Yo confío mucho, siempre confío mucho que la comisión Warren hizo un buen trabajo, aunque hay otros autores que no. La comisión Warren vio a tal cantidad de testigos, y estuvo formada por tal cantidad de gente distinta, que no es posible que en la comisión Warren todos estuvieran de acuerdo en falsear los resultados de esa comisión. ¿Sí? Esa es mi opinión. Ya, entra otra pregunta. Hay testimonios de enfermeras y doctores que dijeron que había una entrada de bala por la parte delantera de la garganta. No había ningún orificio en la parte delantera de la garganta. Lo que se ve en la parte superior del esternón es el orificio de salida del segundo disparo que el cirujano de Dallas amplía para hacer la tracheotomía. El resto son manchas de sangre que parecen orificios, pero son manchas de sangre que la sangre que salta al disparo del cuello. El punto de vista de un médico forense quitando historias de conspiraciones. Déjame que escuchemos un poco, Terriés, déjame que escuchemos un poco las palabras de JFK. Es en Berlín el 23 de junio de 1963. Yo quería acabar con esto diciendo, quizá por cosas como decía aquí, le mataron, pero vamos a escuchar un poco. Es la voz de JFK. 2.000 años atrás, 2.000 años atrás, lo más orgulloso fue Kiewicz, Romanos, Sum. Hoy, en el mundo de la libertad, lo más orgulloso fue que yo soy un líder. Decían de él, José, que era un personaje que, bueno, como Obama, que era capaz de encandilar a la gente con sus palabras, con sus discursos, y no solamente por la forma de decirlo, sino por la profundidad de lo que decía. Y que quizá por eso se lo cargaron, porque quería cambiar demasiadas cosas en Estados Unidos. Yo creo que fue un hombre excepcional, aunque hay gente que opina lo contrario a lo que yo opino, lógicamente, y así es la libertad de expresión. Fue un hombre excepcional que tenía mucha fe en el pueblo americano, en la gente, por eso decía, hacer cosas por el país, y por eso habló así en Berlín. En Berlín emocionó, incluso a los del este, los dejó pasmaos. Todos somos berlineses, porque en la democracia no necesitamos muros. Eso fue impresionante. Ese discurso, lógicamente, le generó unos cuantos enemigos, como otros discursos. ¿Quién fue el que le sucedió? Porque además ocurrió demasiado deprisa, ¿no? A su muerte. Lo de Johnson. Como si estuviera preparado, sí. Sí, lo de Johnson fue una cosa súper rápida, porque ya te cuentas que en Estados Unidos no puede haber ausencia de presidente. O sea, la ausencia de presidente no se contempla muy bien legalmente. Entonces Johnson inmediatamente consultó con los jefes, y claro, lo que había que hacer era jurar el cargo rapidísimamente, y fue un juramento precoz que luego se hizo público, y en presencia de Jackie, como todo el mundo sabe, porque Johnson quería que Jackie Kennedy estuviese presente allí, y fue un juramento ultra rápido. Johnson juró el cargo en el avión prácticamente, y se puso al mando del timón, y muchas de las cosas que Kennedy quería cambiar no se cambiaron. Y algunas pequeñas cosas, sí, pero las gordas gordas no. Con la muerte de Kennedy hubo mucha gente que, bueno, se benefició, ¿no? Sí. Grupos petroleros, grupos de guerra que de repente Kennedy quería parar la guerra de Vietnam, y sin embargo, eso, hay mucho dinero detrás de una guerra, hay mucho armamento. Kennedy quería haber acabado con la guerra de Vietnam rápidamente, y sin embargo, la guerra de Vietnam, en la que murieron 50.000 americanos, movía tal cantidad de intereses económicos, que es que quien fabrica más armas en el mundo es Estados Unidos. Y eso es un potencial de dinero, y esa era una de las razones probablemente del lobby armamentístico, como sigue siendo en la actualidad, que empujó probablemente a que Kennedy no pudiera seguir viviendo. Kennedy puso demasiadas cortapisas a los intereses. ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad? ¡Buah! Desde entonces. Y quizá... Muy fuerte. Lo quitaron, igual que a Martin Luther King, a su hermano después, y a unos cuantos personajes que ha habido por ahí que han intentado decir las cosas de otra manera, ¿no? Es que hay muchos líderes que son grandes personas, y yo creo que las grandes personas están abocadas a quitarse el medio rápidamente. Parece que solo prosperan el mediocre, el sujeto que va así de subterfugio, y es una lástima, porque necesitamos líderes de verdad, no líderes televisivos. Y este lo era. Lo era no porque salía en la televisión y fuera guapo y rubio, y con los ojos azules. No, lo era porque tenía ideas que llevar a la práctica, pero no gustaban a los lobbies financieros. Hay quien dice que Obama, bueno, ahora ha cambiado un poco la trayectoria, porque tal vez se lo iban a cargar porque pretendía hacer muchas cosas y cambiar muchas cosas en esa América. Bueno, estamos en otros tiempos, ¿eh? Ahora Obama no tiene el mundo que tenía Kennedy, ¿eh? El mundo ahora está en manos de Estados Unidos. Es decir, esto es evidente aquí. ¿No de los chinos que vienen de atrás? Bueno, los chinos vienen vendiendo alpargatas y otras cosas, con perdón de las alpargatas, y de los aparatos electrónicos, pero quiero decir, de momento actual, los Estados Unidos son los que son como el imperio, el imperio. Y yo prefiero discutir con un americano algo que discutir con un talibán. Por cierto, ya que quede claro aquí en la mesa. Porque con el americano puedes discutir, pero con otros no. Yo pienso que el mundo ahora es diferente, y Obama lo tiene más fácil. Lo tiene más fácil, entre comillas, en aquella época estábamos al borde de una guerra mundial. Es que hay que recordarlo, ¿eh? Quiero volver a escuchar las palabras del presidente todavía. Lo busca nuestro compañero. No se lo había pedido. ¿Qué pasó de la mujer? Para terminar, Jackie parece que quiso ir con ese vestido que tenía manchado de sangre al nombramiento del nuevo presidente. Jackie tenía sus problemas con su marido por tema de faldas, como es lógico, todo el mundo lo sabía, pero le quería, le adoraba. Y le dio tal rabia que lo mataran, y más en su presencia, que no pudo soportarlo. Y ella insistió en que no se iba a quitar de ese vestido para que todos los americanos vieran que habían matado a su marido. Al final se impuso el protocolo, pero estuvo con ese vestido prácticamente un día entero, casi un día y medio, hasta los funerales. Fue una mujer valiente. Y luego ya sabemos su historia, ¿no? Era una mujer muy tal, pues luego se casó con Onassis, tuvo otras vidas, etc. Ya es otra historia. Ya, quizá otra historia que tengamos que contar en otro momento. Sí, y la tenemos que contar, porque es interesante. Para terminar, tu conclusión es que, está claro, lo mató a Oswald, un perturbado pseudo-comunista que le odiaba, y de su muerte se han aprovechado muchos. Muchos, muchos enemigos brindaron con champán, y yo lo que pretendo en este librito, que es muy simple, que es CSI Kennedy, que la editorial Atlantis ha querido hacer, porque es muy pequeñito y se puede leer con facilidad, yo huyo de los tochos, los tochos me dan pánico, y yo creo que lo que hubo es un dedo que se metió en un gatillo, que le disparó por odio, lo mató, y muchos se alegraron. Pero de ahí a que haya grandes complots, no creo en ellos. Casi por último, en Estados Unidos no mandan los presidentes, mandan los grandes lobbies. No solamente en Estados Unidos, en casi todas las partes del mundo, el que... sí, ¿no? Los intereses comerciales, las multinacionales y los grupos de presión son los que mandan en el mundo. Un presidente, al fin y al cabo, es un sujeto que pasa, pero... o las grandes marcas no pasan, esas persisten. Y si molesta, se lo cargan, o lo quitan de encima. Si es peligroso para los intereses generales de una gran multinacional, tenemos un problema para el sujeto. El sujeto no es nadie, la multinacional lo es todo. Tengo que despedirte. Esta música indica que casi nos vamos, que llegan nuestros compañeros. Forma de contacto. Bueno, forma de contacto conmigo. Bueno, pues yo tengo una página web en la que todo el mundo quiere buscarme. Me encontrará, que es www.josecabrerafornero.es. josecabrerafornero.es. Ahí estoy para todas aquellas personas que quieran, tengan algún interés. Ha sido un placer estar contigo. El placer siempre es mío. Espero volver a verte y es un honor estar contigo. El honor es mío también. Y ojalá el programa vaya para adelante porque se lo merece esta casa. Gracias a ti. Gracias. Una media pausa. Llegan nuestros compañeros, Natalia Ayala y Luis Valles, a dar la información de las tres, las dos en las Islas Canarias. Nosotros regresamos enseguida. Vamos a hacer una conexión con la India. Hay un compañero que anda por ahí buscando a unos niños. Hay, no sé si llegaran unos dinosaurios o un artista, Víctor Grosa, y otro montón de gente en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 en nuestro teléfono. No os vayáis. Estamos en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.